Hola, emprendedores y amantes del marketing. Si desean conseguir nuevos clientes, ganar más dinero y destacar entre la multitud, están en el audiolibro correcto. Hoy les presentamos el capítulo 3 del libro El plan de marketing de una página, de Alan D. Capítulo 3. Alcanzar prospectos con medios de publicidad. Resumen. Los medios publicitarios son el vehículo que utilizará para llegar a su mercado objetivo y comunicar su mensaje. Por lo general, es el componente más costoso de su comercialización, por lo que debe seleccionarse y administrarse con cuidado para garantizar que obtenga un buen retorno de la inversión ROI. Los puntos destacados cubiertos en este capítulo incluyen cómo medir la efectividad de una campaña de marketing. ¿Por qué dar a conocer su nombre es una estrategia perdedora? ¿Cómo obtener un buen retorno de la inversión ROI al hacer publicidad? El valor de por vida de un cliente y cómo se divide entre el front-end y el back-end. El papel que juegan las redes sociales en tu negocio. Cómo utilizar eficazmente el correo electrónico y el correo postal como parte de su estrategia de medios. Cómo proteger su negocio de un único punto de falla. El juego del retorno de la inversión. John Wanemaker, uno de los grandes del marketing, dijo célebremente. La mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia, el problema es que no sé qué mitad. Si bien esto era comprensible hace un siglo, cuando se dijo por primera vez, debería ser un delito decir eso hoy. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las pequeñas empresas hacen poco o ningún seguimiento de la publicidad. No medir de dónde provienen sus clientes potenciales y ventas y no rastrear el ROI en el gasto publicitario es la marca del aficionado. Todos tenemos a nuestra disposición la tecnología para realizar un seguimiento rápido, fácil y económico de la eficacia de la publicidad. Herramientas como números gratuitos, análisis de sitios web y códigos de cupones hacen que esto sea trivial. Recordar lo que se mide, se gestiona. Se ha despiadado con su gasto en publicidad eliminando a los perdedores y montando a los ganadores. Obviamente, para saber qué está perdiendo y qué está ganando, debe estar rastreando y midiendo. Esto es vital porque los medios son, con diferencia, el componente más caro de su inversión en marketing. Es el puente que conecta su oferta con su mercado objetivo. Ya sea que esté utilizando medios tradicionales como la radio, la televisión y la prensa o medios digitales más nuevos como las redes sociales, la optimización de motores de búsqueda, SEO y el marketing por correo electrónico, debe comprender las idiosincrasias de cada uno. Está mucho más allá del alcance de este libro entrar en los detalles técnicos de cada categoría y subcategoría de medios. Sin embargo, le daría a este consejo general, contrate expertos que se especialicen en cualquier medio que decida que es adecuado para su campaña, valen su peso en oro. No intente hacerlo usted mismo, especialmente cuando se trata de la parte más costosa de su proceso de marketing. Lo que no sabes te hará daño. Ya sea que esté utilizando medios en línea como redes sociales, correo electrónico o web, o medios fuera de línea como correo directo, impresos o radio, cada uno tiene sus propias idiosincrasias y tecnicismos que es muy probable que estropee si no tiene experiencia con ellos. Sería una tragedia conseguir el mercado objetivo y la oferta correcta y luego haga que su campaña fracase porque arruinó un detalle técnico en sus medios. A menudo me hacen preguntas como, ¿cuál es una buena tasa de respuesta para el correo directo? O, ¿qué tipo de tasa de apertura debo esperar al hacer marketing por correo electrónico? La expectativa es que voy a dar una respuesta numérica. Algo como, ¿espere una tasa de respuesta del 2% del correo directo o, espere una tasa de apertura del 20% para el correo electrónico? Por lo general, este tipo de preguntas provienen de propietarios de negocios bien intencionados que aún deben construir su infraestructura de marketing. ¿Mi respuesta es siempre la misma? Depende. A veces, una tasa de respuesta del 50% es un desastre y, a veces, una tasa de respuesta del 0,1% es un gran éxito. Las tasas de respuesta variarán drásticamente dependiendo de factores tales como qué tan relevante es el mensaje para el mercado objetivo, qué tan atractiva es la oferta y cómo llegó a la lista a la que se dirige. En lugar de preguntar cuál es una buena tasa de respuesta, que es una pregunta sin sentido, en realidad preguntan, ¿cómo mido el éxito de mi campaña de marketing? Entonces, ¿cómo se mide el éxito de una campaña de marketing? Para los impacientes, aquí está la respuesta corta, ¿la campaña de marketing le generó más dinero del que le costó? Otra forma de decirlo es, ¿cuál fue el retorno de la inversión, ROI, en la campaña de marketing? Si le costó más de lo que ganó o ganará alguna vez en esta campaña, entonces es un fracaso. Si le costó menos que las ganancias que obtuvo como resultado de la campaña, entonces es un éxito. Por supuesto, algunas personas discutirán conmigo y dirán que incluso una campaña que perdió dinero fue valiosa porque dio a conocer su nombre o fue una especie de ejercicio de marca. A menos que sea una mega marca como Nike, Apple, Coca-Cola o similar, es probable que no pueda darse el lujo de gastar decenas de millones de dólares en marketing confuso como marca o dar a conocer su nombre. En lugar de dar a conocer su nombre, le irá mucho mejor si se concentra en obtener el nombre de sus prospectos aquí. Me gusta pensar en los dólares de marketing como potencia de fuego. Necesitas usar sabiamente tu potencia de fuego limitada para que puedas cazar con éxito, volver a casa victorioso y alimentar a tu familia. Sin embargo, si comienzas a disparar aleatoriamente en todas direcciones, asustarás y asustarás a tu presa. Debes ser específico e inteligente si deseas salir victorioso. Si es una pequeña o mediana empresa, necesita obtener un retorno de su inversión en marketing. Poner su presupuesto de marketing comparativamente pequeño en marketing difuso tendría el mismo efecto que un niño orinando en el océano. El juego de mercadeo masivo, marca, dar a conocer su nombre tipo de mercadeo solo se puede ganar con la potencia de fuego de la escala de una bomba atómica. Si es una pequeña o mediana empresa, ese no es un juego para el que esté preparado. Siendo ese el caso, debemos mirar los números cuidadosamente. Veamos un ejemplo con algunos números para ilustrar. Mantendré los números pequeños y redondos en aras de la claridad. Haces una campaña de correo directo y envías 100 cartas. El costo de imprimir y enviar las 100 cartas es de 300 pesos. De 100 cartas, 10 personas responden, tasa de respuesta del 10%. De las 10 personas que respondieron, dos terminaron comprándole tasa de cierre del 20%. A partir de esto podemos calcular uno de los números más importantes en marketing, el costo de adquisición del cliente. En este ejemplo, adquirió dos clientes y la campaña le costó un total de 300 pesos. Entonces, el costo de adquisición de su cliente es de 150 pesos. Ahora, si el producto o servicio que vendes a estos clientes te genera una ganancia de solo 100 pesos por venta, entonces esta fue una campaña perdedora. Perdió 50 pesos por cada cliente adquirido en esta campaña, ROI negativo. Sin embargo, supongamos que el producto o servicio que vende genera una ganancia de 600 pesos por venta, entonces esta es una campaña ganadora. Ganaste 450 pesos por cada cliente adquirido, ROI positivo. Ahora, obviamente, este es un ejemplo simplista, pero ilustra cuán irrelevantes son las estadísticas, como las tasas de respuesta y las tasas de conversión. Nuestra principal preocupación es el retorno de la inversión, que varía según el costo de adquisición del cliente y la cantidad de ganancias reales que produce una campaña de marketing. Una de las grandes ventajas de apuntar a un nicho es que su comercialización se vuelve mucho más barata. La publicidad dirigida termina siendo mucho más barata que el marketing masivo porque hay mucho menos desperdicio. Si está vendiendo fotografías de bebés recién nacidos, sería mucho mejor anunciarse en la revista New Motor que poner un anuncio de fotografía general en los anuncios clasificados. Su costo de adquisición de clientes se reducirá dramáticamente porque su mensaje de mercado es mucho mejor y, por lo tanto, su tasa de conversión será mucho más alta que si tuviera un mensaje general en su anuncio. Sus costos de publicidad también serían más bajos porque su mercado objetivo es más pequeño. Recuerde que el objetivo completo de su anuncio es que su prospecto diga, oye, eso es para mí. Ser todo para todas las personas es poco probable que tenga la misma reacción. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. En los comentarios mencionas si esta clase de contenido es de tu agrado. El front-end, back-end y valor de por vida de un cliente. Con el ejemplo anterior, determinamos que si obteníamos solo 100 pesos de ganancia por venta, entonces teníamos una campaña perdedora. Sin embargo, en ese ejemplo no tomamos en cuenta uno de los otros números muy importantes que se usan para medir el éxito del marketing, valor de por vida del cliente. Si, por ejemplo, ganamos 100 pesos directamente como resultado de la campaña, pero luego el cliente continúa comprándonos en el futuro, eso cambia completamente la economía de la campaña. Una campaña que parecía un perdedor puede, de hecho, convertirse en un ganador si tenemos en cuenta su valor de por vida como cliente. Ahora debemos tener en cuenta cuánto ganaremos probablemente con un cliente durante toda su permanencia con nosotros. Por ejemplo, puede vender impresoras que requieren recargas o un automóvil que requiere servicio o algún otro servicio que un cliente compra repetidamente, por ejemplo, cortes de cabello, masajes, seguros, acceso a internet, etc. El dinero que ganamos por adelantado en una campaña se conoce como la parte delantera. El dinero que ganamos en las compras posteriores se conoce como el back-end. Juntas, estas cifras constituyen el valor de por vida de un cliente. El valor de por vida y el costo de adquisición de clientes son dos de los números clave que necesita saber para medir la efectividad del marketing. Las otras estadísticas, como las tasas de respuesta y las tasas de conversión en sí mismas, son inútiles. Simplemente los usamos para determinar estas dos cifras, que nos dan una imagen real de cómo se está desempeñando nuestro marketing. Si no sabe cuáles son estos números en su negocio, ahora es el momento de comenzar a medir y hacer que su marketing sea responsable. Probar, medir y mejorar constantemente estos números es la forma de construir un negocio de alto crecimiento. Su oferta de front-end es la oferta que ven los prospectos, personas que aún no son sus clientes. Estas son personas que no te conocen y no tienen motivos para gustarte o confiar en ti. En general, el objetivo de su oferta inicial es crear un cliente y obtener suficientes ganancias de la primera transacción para cubrir al menos el costo de adquisición del cliente. Esto hace que sea muy sostenible mantener la publicidad. El beneficio real se obtiene en el backend a través de compras repetidas por parte de los clientes existentes. A veces tiene sentido volverse negativo, es decir, perder dinero al principio porque sabe con certeza que lo recuperará y más al final. Este suele ser el caso de las empresas de suscripción o las empresas que tienen un alto valor de por vida. Si no conoce sus números, esta puede ser una estrategia arriesgada, así que apéguese al objetivo de que su parte inicial pague el costo de adquisición de su cliente hasta que tenga un buen manejo de sus números de valor de por vida. En el capítulo 8, hablaremos más sobre el backend y el aumento del valor de por vida del cliente. Esto puede revolucionar su negocio y convertir campañas perdedoras en ganadoras. ¿Son las redes sociales una cura para todo? Sin duda internet y las redes sociales son avances mediáticos. Han democratizado la información y han hecho posible un nivel de conexión nunca antes posible. Sin embargo, también hay mucha expectación en torno a estas formas de nuevos medios, como a menudo se les llama. Especialmente con todo el bombo que rodea a las redes sociales, te imaginas que es una panacea de marketing. Muchos autoproclamados gurús de las redes sociales le harían creer que las redes sociales son el futuro de todo el marketing y que, si no dedica todos o la mayoría de sus recursos de marketing a las redes sociales, es un indicador de que pronto estarás fuera del negocio. Por supuesto, como ocurre con la mayoría de las exageraciones, es necesario mantener la cabeza fría para separar la realidad de la ficción. Antes de que me etiqueten por estar en contra de las redes sociales, permítanme dejar las cosas claras. He usado las redes sociales en múltiples negocios y sigo usándolas regularmente. Sin embargo, debido a que hay tanta expectación en torno a las redes sociales, quiero ponerlo en perspectiva para usted y ayudarlo a ver dónde encaja en una estrategia de marketing general. Una campaña de marketing exitosa debe tener tres elementos vitales correctos. Mercado. Cubierto en el capítulo 1, el mercado objetivo al que envía su mensaje. Mensaje. Cubiertos en el capítulo 2, el mensaje de marketing u oferta que envía. Medios de comunicación. Cubiertos en este capítulo, el vehículo que utiliza para comunicar su mensaje a su mercado objetivo, por ejemplo, radio, correo directo, telemercadeo, internet, TV, etc. Necesitas alcanzar los tres para tener una campaña exitosa. Debe enviar el mensaje correcto al mercado objetivo correcto a través del canal de medios correcto. Fallar en cualquiera de estos tres elementos probablemente hará que su campaña de marketing fracase. Entender este marco ayuda a poner cosas en contexto. Las redes sociales, por definición, son unos medios de comunicación, no es una estrategia. Los fundamentos probados del marketing no cambian repentinamente solo porque aparece un nuevo tipo de medios. Lo siguiente que debe preguntar, ¿son los medios adecuados para su empresa? Recuerde las tres cosas que debemos hacer bien para una campaña exitosa, los medios son una de ellas. Cada tipo de medio tiene su idiosincrasia y las redes sociales no son una excepción. Estas son algunas de las cosas que debe tener en cuenta cuando se trata de las redes sociales. En primer lugar, no es el entorno de venta ideal. Me gusta pensar en las redes sociales como una reunión social o una fiesta. Todos hemos estado en reuniones en las que alguien, tal vez un miembro de la familia o un amigo, ha sido picado por el gusanillo del marketing multinivel. Ya sabes dónde empiezan a hablar de los beneficios para la salud de las últimas píldoras o pociones y tratan de vender o reclutar a otros para vender. Hace que todos se sientan incómodos porque se siente agresivo y se siente como un momento inapropiado para hacer o recibir un argumento de venta. Las redes sociales son exactamente iguales. La venta abierta y el lanzamiento constante de ofertas generalmente se consideran un mal comportamiento en las redes sociales y pueden resultar en repeler a las personas de su negocio en lugar de atraerlas. Sin embargo, al igual que una reunión social de la vida real, las redes sociales son un excelente lugar para crear y ampliar relaciones que luego pueden convertirse en algo comercial si encajan bien. Una de las cosas más valiosas que veo en las redes sociales es poder medir las emociones de los clientes hacia su negocio e interactuar con clientes vocales que ofrecen elogios o quejas en un foro público. Un beneficio secundario de esto es la prueba social. Ser accesible, responder a las críticas o los elogios e interactuar con sus clientes crea una prueba social y hace que los clientes potenciales y los clientes sientan que están tratando con humanos en lugar de con una corporación sin rostro. Recuerde que la gente le compra a la gente. Hay dos trampas potenciales con las redes sociales. Primero, puede ser una pérdida de tiempo. Sentir que tienes que responder a cada comentario tonto puede ser agotador y puede quitarte el tiempo. Lejos de las tareas de marketing que pueden brindarle un mejor rendimiento del tiempo y el dinero invertido. Es importante ser disciplinado con el uso de las redes sociales. Al igual que no dejaría que sus empleados se quedaran charlando todo el día, no puede dejarse llevar por el equivalente en línea. Algunas personas tienen la percepción de que el marketing en redes sociales es gratis. Solo es verdad si tu tiempo no vale nada. En segundo lugar, está la cuestión de la propiedad. Su página y perfil de redes sociales son en realidad propiedad de la red social. Por lo tanto, gastar grandes cantidades de tiempo y dinero en crear un perfil y una audiencia en estas redes termina construyendo sus activos en lugar de los suyos. Mi preferencia, en la medida de lo posible, es crear y poseer mis propios activos de marketing, como sitios web, blogs, listas de correo electrónico, etc. Luego uso las redes sociales simplemente como una forma de dirigir el tráfico a estos activos de marketing. De esta manera, mi tiempo y esfuerzo se dedican a renovar mi propia casa en lugar de la de un propietario que puede echarme en cualquier momento. Un ejemplo clásico de por qué quieres hacer esto es el cambio de política de Facebook en las páginas de negocios. Anteriormente, si a las personas les gustaba la página de Facebook de su empresa, podía llegar libremente a toda esta audiencia de forma gratuita. Por lo tanto, las empresas dedicaron mucho tiempo, dinero y esfuerzo a que las personas les dieran me gusta en su página de Facebook. Ahora Facebook requiere que les pagues cada vez que quieras enviar un mensaje a toda tu audiencia, de lo contrario solo te permite llegar a un pequeño porcentaje. Para aquellos que gastaron enormes recursos en construir una audiencia de Facebook solo para que les quitaran la alfombra debajo de ellos, esto fue un gran golpe. Esta es una de las razones por las que personalmente prefiero tener mil personas en mi propia lista de correo electrónico que 10 mil personas a las que les gusta mi página de Facebook. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. Como siempre con cualquier estrategia de marketing, es de vital importancia averiguar dónde, pasan el rato, sus clientes potenciales y utilizar los medios apropiados para transmitirle su mensaje. Las redes sociales pueden o no ser uno de esos lugares donde pasan el rato. Correo de propaganda El correo electrónico es una forma directa y personal de interactuar con clientes potenciales y clientes. Gracias a la proliferación de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, casi todo el mundo tiene un correo electrónico en el bolsillo o al alcance de la mano. La creación de una base de datos de suscriptores de correo electrónico juega un papel central en su estrategia de marketing en línea. Una parte destacada de su sitio web debe ser un formulario de suscripción por correo electrónico. Esto le permite capturar la dirección de correo electrónico de los visitantes del sitio web y le brinda la oportunidad de nutrir a aquellos visitantes que pueden no estar listos para comprar de inmediato pero que están interesados y desean más información. Como veremos en los próximos dos capítulos, la captación y el fomento de clientes potenciales son dos etapas críticas del proceso de marketing. Nos brinda la capacidad de tratar inteligentemente con prospectos interesados que aún no se han desarrollado hasta el punto de tomar una decisión de compra. En general, este tipo de prospectos constituyen la mayoría de todos los prospectos y son cruciales para llenar su canal de ventas futuras. Si no captura a estos no compradores interesados, es probable que los pierda para siempre. Su única esperanza sería que cuando finalmente estuvieran listos para comprar, recordaran su sitio web entre los cientos que pueden haber visitado y completaran el ciclo de compra que comenzaron hace días, semanas o meses. El correo electrónico también le permite mantener una relación cercana con su base de clientes y facilita probar y lanzar nuevos productos y servicios. Con el tiempo, a medida que construye una relación con sus suscriptores de correo electrónico, su base de datos se convierte en un activo de marketing cada vez más valioso. Tener una lista altamente receptiva de suscriptores de correo electrónico le permite casi crear efectivo a pedido. Usted crea una oferta convincente con un mecanismo de respuesta y envía un correo electrónico masivo a su lista. Obtendrá comentarios instantáneos, ya sea un acierto o un error. Es una excelente manera de probar ofertas de manera económica antes de invertir en medios más costosos, como publicidad impresa o de pago por clic. A pesar del crecimiento y la popularidad de las redes sociales, su base de datos de suscriptores de correo electrónico sigue siendo uno de los elementos más importantes de su estrategia de marketing en línea. Como se discutió en las páginas anteriores, el alcance de las redes sociales se ha vuelto problemático porque solo un pequeño porcentaje de sus seguidores realmente verá su mensaje. Incluso si tu mensaje pudiera llegar a todos, probablemente te ahogarías en todo el ruido. Los vídeos divertidos de gatos, las bromas y los memes desplazarán su mensaje de marketing. Se llama social media de comunicación por una razón. Aún más importante, una base de datos de correo electrónico es un activo propio de ustedes. Es independiente de cualquier propiedad de las redes sociales que pueda ser el sabor del mes. ¿Recuerdas MySpace? Si bien no creo que Facebook o Twitter desaparezcan pronto, es un espacio que se mueve rápidamente. Si construyes un negocio en la plataforma de otra persona y comienza a perder popularidad, su activo clave de marketing en línea se queda varado. Si bien el correo electrónico es un medio poderoso, tiene algunas idiosincrasias que debe tener en cuenta. Estas son algunas de las cosas que se deben y no se deben hacer en lo que respecta al correo electrónico. No hagas spam. Existen reglas estrictas sobre el marketing por correo electrónico en la mayoría de los países. En particular, debe tener el consentimiento del destinatario del correo electrónico para enviarle correos electrónicos de marketing. Es por eso que un formulario de suscripción en su sitio web es fundamental. Nunca compre ni compile listas de direcciones de correo electrónico donde los destinatarios no hayan solicitado explícitamente que se les envíe un correo electrónico. Este posicionamiento no solo es muy pobre, lo que lo coloca en la misma categoría que los spammers, sino que también es ilegal. Discutiremos el posicionamiento con mucho más detalle en el capítulo 6. Sé humano. No escribas un correo electrónico como un robot o como si estuvieras escribiendo una carta formal. El correo electrónico es un medio muy personal e incluso si está enviando el mismo correo electrónico a miles de suscriptores, escriba como si estuviera enviando un correo electrónico a una sola persona. Siéntete libre de ser un poco informal. Utilice un sistema comercial de marketing por correo electrónico. Nunca use Outlook, Gmail o cualquier otro servicio de correo electrónico estándar para marketing masivo por correo electrónico. Estos servicios están diseñados para correos electrónicos de uno a uno, no de uno a muchos. Su cuenta será cerrada inactivo o en la lista negra si comienza a enviar correos electrónicos masivos desde estos servicios. Existen sistemas comerciales de marketing por correo electrónico que son baratos y fáciles de usar. Algunos populares son Avever, MailChimp, Infusionsoft y ActiveCampaign. Lo mejor de usar estos servicios es que se encargan automáticamente de gran parte del cumplimiento legal por usted, como tener una opción para darse de baja y sus datos de contacto en la parte inferior de sus correos electrónicos de marketing. También trabajan arduamente para eludir los filtros de spam y garantizar una buena capacidad de entrega. Correo electrónico con regularidad. Si rara vez envía un correo electrónico a su base de datos de correo electrónico, comenzarán a enfriarse. Es posible que hayan optado por su base de datos de correo electrónico, pero si no han tenido noticias suyas durante mucho tiempo, es posible que olviden quién es usted y lo marquen como un remitente de correo no deseado. Peor aún, el valor de su activo clave de marketing en línea comienza a decaer. Para mantener la relación cálida, manténgase en contacto con sus suscriptores de correo electrónico al menos una vez al mes. La mejor práctica es más cercana a la semana, pero también depende de su mercado objetivo. Conozco a algunos especialistas en marketing por correo electrónico que envían correos electrónicos a diario o incluso varias veces al día. No hay reglas estrictas y rápidas cuando se trata de frecuencia. Solo asegúrese de que cuando envía un correo electrónico sea relevante y de creación de valor. DALS VALOR. Si solo envía un correo electrónico a su base de datos de suscriptores cuando quiere venderles algo, esto pasará rápidamente de moda y cancelarán la suscripción de su lista, ignorarán sus correos electrónicos o lo marcarán como un spam. Todas las relaciones sanas se basan en un intercambio de valor. Asegúrese de que la mayoría de sus correos electrónicos no sean argumentos de venta, sino algo que cree valor para sus suscriptores. Una buena proporción es tres correos electrónicos de creación de valor por cada correo electrónico de oferta. Automatizar. Otra gran razón para usar una plataforma comercial de marketing por correo electrónico es la automatización. Estas plataformas le permiten configurar secuencias que se envían automáticamente por correo electrónico a los nuevos suscriptores. Por ejemplo, cuando se suscriben, puede hacer que su plataforma de marketing por correo electrónico les envíe automáticamente un correo electrónico de bienvenida. Un día después, podría enviarles un correo electrónico lleno de valor para ayudarlos a comprender mejor la categoría de producto que les interesa. Tres días después, podría enviarles un correo electrónico con más información sobre usted y su empresa. Una semana después, podría invitarlos a programar una llamada telefónica contigo. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. Todo esto se puede hacer en piloto automático. Una plataforma de marketing por correo electrónico puede ser uno de los mejores vendedores de su organización. Nunca tomará un día de enfermedad, nunca se quejará y nunca olvidará hacer un seguimiento. Con el marketing por correo electrónico tienes tres desafíos. Obtener su correo electrónico entregado. Como se mencionó, la mejor manera de garantizar una buena capacidad de entrega de correo electrónico es utilizar una plataforma comercial de marketing por correo electrónico. Además de eso, asegúrese de que su copia de correo electrónico no contenga frases de spam ni use demasiadas imágenes o enlaces. Como abrir su correo electrónico. La mejor manera de hacer que abran su correo electrónico es tener una línea de asunto atractiva. En la sección de redacción del capítulo 2 discutimos la estrategia de redacción y los titulares. Imagine su correo electrónico entre cientos de otros en la bandeja de entrada de su cliente potencial. El trabajo de la línea de asunto de su correo electrónico es crear curiosidad y motivar al destinatario a abrir su correo electrónico. Hacer que se lea su correo electrónico. Algunos especialistas en marketing recomiendan que los correos electrónicos a los suscriptores sean breves. En realidad, la longitud de sus correos electrónicos es secundaria a su relevancia y calidad. Si escribes contenido convincente, se leerá. Por ejemplo, Ramit Ceci, destacado comercializador de correo electrónico y bloguero, escribe correos electrónicos muy largos. También envía correos electrónicos a sus suscriptores con frecuencia. Ha recopilado miles de puntos de datos sobre su mercado objetivo y sabe exactamente lo que quieren leer. Entonces, si bien sus correos electrónicos son largos, son muy relevantes y atractivos para su mercado objetivo. Un enfoque alternativo es mantener los correos electrónicos cortos al tener solo un adelanto o un resumen en el cuerpo del correo electrónico. Luego, se invita a los lectores a hacer clic en un enlace para que puedan leer más en su sitio web o blog. El correo electrónico es un canal de medios muy poderoso y personal. Le permite crear campañas atractivas con un alto grado de automatización. Cuando se hace bien, puede ser una parte valiosa de una estrategia de medios tanto en línea como fuera de línea. Correo postal. En una era en la que Internet, el correo electrónico y las redes sociales juegan un papel tan importante en nuestras comunicaciones personales y comerciales, muchos han considerado que el correo postal o correo postal está prácticamente muerto. Nada más lejos de la verdad. Soy extremadamente experto en tecnología y crecí con Internet desde sus primeros días de acceso telefónico y antes. También he sido cofundador de dos nuevas empresas tecnológicas muy exitosas que ayudé a construir desde cero hasta un rápido crecimiento y salida. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, o quizás debido a ellos, considero que el correo postal es una de las formas de medios de marketing más importantes e infrautilizadas. Cuando se trata de su estrategia de medios, debe comprender que el correo electrónico no reemplaza al correo postal, lo complementa. A todos nos encanta la velocidad y la eficiencia de todo lo virtual. Sin embargo, sería un error subestimar el poder de los objetos físicos cuando se trata de mover emocionalmente a las personas. Y mover a las personas emocionalmente hacia una acción deseada es de lo que se trata el marketing. Imagine a un hombre que le envía a su esposa un mensaje de texto o un correo electrónico que dice, te amo, en su aniversario, en lugar de enviar el mismo mensaje con una tarjeta escrita a mano con un ramo de sus flores favoritas. Hay un mundo de diferencia entre los equivalentes virtuales y físicos del mismo mensaje. ¿Alguna vez ha recibido una de esas postales con cupones de Google AdWords por correo? Es instructivo que el niño del cartel de la era digital, Google, utilice el correo postal como parte de su estrategia de marketing para pequeñas empresas. El correo postal tiene una vida útil mucho más larga y requiere esfuerzo para desecharlo. No es raro que las personas atesoren y guarden cartas postales de personas importantes en sus vidas durante décadas. Rara vez ocurriría lo mismo con los correos electrónicos que son efímeros, en su bandeja de entrada en un momento, eliminados y olvidados al siguiente. Otro punto importante sobre el correo postal es que se ha vuelto significativamente menos desordenado en los últimos años, lo que desde la perspectiva de un vendedor es un sueño hecho realidad. El desorden es el enemigo del mensaje cortado y tener un medio que en realidad se ha vuelto menos desordenado lo hace aún más convincente. Por el contrario, el correo electrónico se ha vuelto mucho más desordenado. El ruido dentro de las bandejas de entrada del correo electrónico ha llegado a proporciones ridículas e incluso alguien que es bueno para clasificarlo lo aborda con un estado de ánimo completamente diferente al del correo postal. Las personas manejan su correo electrónico con un dedo sobre la tecla eliminar. Cualquier cosa que no sea procesable de inmediato se elimina, reenvía u olvida en un archivo de la bandeja de entrada. Hasta que descubramos cómo teletransportar objetos físicos de un lugar a otro, como lo hacen en Star Trek, dependemos de los mensajeros y del servicio postal para transportar el correo postal y los objetos físicos por nosotros. Sin duda, el correo postal es un poderoso canal mediático. Sin embargo, como con todos los medios, es importante no quedarse colgado o atado a un solo canal. Su objetivo es descubrir cómo obtener un buen rendimiento de su inversión en medios, ya sea correo postal o cualquier otra cosa. Como tener un presupuesto de marketing ilimitado. Ninguna discusión sobre marketing o gasto en medios puede estar completa sin discutir el presupuesto. Al gastar dinero en marketing, ocurrirá una de las siguientes tres cosas. Uno, su comercialización falla, es decir, obtiene menos ganancias de las que gastó en sus gastos de comercialización. Dos, no tienes idea si tu marketing fue un éxito o un fracaso porque no mides los resultados. Tres, tu comercialización tiene éxito, es decir, obtienes más ganancias de las que gastaste en tu comercialización. Para cada uno de estos escenarios hay un curso de acción simple. Si su comercialización falla constantemente y le hace perder dinero, deténgase y cambie lo que está haciendo. Si no mide sus resultados de marketing, es simplemente estúpido porque con la tecnología que tenemos disponible fácil y económicamente, es más fácil que nunca hacer un seguimiento de sus resultados de marketing y el retorno de la inversión ROI. Si su marketing funciona y le brinda un ROI positivo de manera constante, entonces debe aumentarlo y gastar tanto dinero como pueda. Una de las cosas más locas que veo que hacen los propietarios de pequeñas empresas es establecer un presupuesto de marketing. Al establecer un presupuesto de marketing, está dando a entender que su marketing no está funcionando y, por lo tanto, es un gasto puro, es decir, una pérdida de dinero. O no tiene idea de si está funcionando porque no mide los resultados y le tira dinero con la esperanza de que le esté dando algún tipo de resultado positivo. Si es lo primero, entonces, por supuesto, debe establecer un presupuesto porque no puede tener gastos descontrolados en su negocio. Pero una buena pregunta podría ser, ¿por qué está desperdiciando dinero en marketing que no funciona? Si es lo último, entonces debes cambiar las cosas pronto. No contrataría a un empleado y no mediría su productividad, entonces, porque demonios pagaría constantemente por marketing y no sabría qué resultado está generando. Si su marketing está funcionando, es decir, brindándole un retorno positivo de la inversión, porque demonios lo limitaría con un presupuesto. Es como tener una imprenta de dinero legal. Este escenario se llama dinero con descuento. Si estuviera vendiendo billetes de 100 pesos por 80 pesos, ¿no comprarías tantos como pudieras? O diría, lo siento, mi presupuesto para billetes con descuento de 100 pesos este mes es de solo 800 pesos, solo tomaré 10, por favor. Por eso siempre digo tener un presupuesto ilimitado para el marketing que funciona. Un argumento que escucho en contra de esto es la preocupación por poder manejar la demanda. En primer lugar, es un gran problema tenerlo. En segundo lugar, si realmente está recibiendo más demanda de la que puede satisfacer, esta es la oportunidad perfecta para aumentar sus precios. Esto aumentará instantáneamente sus márgenes y le brindará una mejor calidad de cliente. El único momento para establecer un presupuesto de marketing es cuando se encuentra en la fase de prueba. En la fase de prueba, aconsejo que falle a menudo y fracase poco hasta que tenga un ganador. Pruebe su título, su oferta, el posicionamiento de su anuncio y otras variables. Luego elimine los perdedores y optimice los ganadores hasta que finalmente tenga una combinación que le brinde el mejor retorno de la inversión posible. Recuerde que la oficina de correos le cobra la misma cantidad por enviar una pieza de correo directo de mierda que bombardea como lo hacen por una pieza de correo directo de alta conversión que atrae millones. Una vez que tenga un ganador que atraiga más de lo que le cuesta, aumente el gasto en marketing y, por lo tanto, la velocidad de su imprenta de dinero legal. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos vídeos. El número más peligroso. Uno es el número más peligroso en su negocio. Hace que las empresas se vuelvan frágiles. ¿Su negocio tiene una sola fuente de clientes potenciales? ¿Un proveedor importante? ¿Un cliente importante? ¿Confiar en un tipo de medios? ¿Ofrecer un tipo de producto? Tomando prestado un término de sistema informático, ¿tiene su empresa un único punto de falla? Si es así, su negocio es frágil y un pequeño cambio en las circunstancias fuera de su control podría tener un efecto devastador. Esa es una situación muy difícil en la que terminar. Muchas empresas se vieron muy afectadas cuando Google cambió el algoritmo de su motor de búsqueda. Estas empresas pusieron todo su presupuesto y esfuerzo de marketing en la optimización de motores de búsqueda y, literalmente, de la noche a la mañana se encontraron sin otra fuente de clientes potenciales. De manera similar, cuando Google comenzó a realizar cambios en los tipos de anuncios pagados que quería mostrar, incluso los anunciantes que pagaban a Google enormes cantidades de dinero cada mes fueron golpeados con el Google Slab. Es decir, Google comenzó a cobrarles cuatro, cinco, a veces incluso diez veces más que antes. Este cambio obligó al anunciante a detener sus campañas e intentar solucionar el problema o buscar otra fuente de clientes potenciales. Mientras tanto, su negocio prácticamente se detuvo. La transmisión de fax fue efectivamente prohibida en los Estados Unidos y muchas empresas que dependían de eso como única fuente de clientes potenciales quebraron. Algunas sabias palabras de la antigüedad recomiendan que construyamos nuestra casa sobre un macizo rocoso en lugar de sobre arena. De esa manera, cuando inevitablemente llega la tormenta, nuestra casa no se derrumba. El primer paso es identificar cualquier escenario en el que el número uno pueda lastimarlo. Aquí hay unos ejemplos. ¿Qué pasa si su cliente más grande lo deja por un competidor o si se van a la quiebra? ¿Qué pasa si hay un cambio en la legislación del gobierno y el producto que actualmente ofrece se ilegaliza o se regula hasta el olvido? ¿Qué pasa si tu principal estrategia publicitaria deja de funcionar? ¿Qué sucede si sus costos de publicidad aumentan drásticamente? ¿Qué sucede si desaparecen las altas clasificaciones que tiene actualmente en los motores de búsqueda o si las tasas de pago por clic aumentan considerablemente? ¿Qué sucede si su mayor proveedor aumenta los precios? ¿Tiene escasez de suministro o cierra? ¿Qué sucede si confía en el marketing por correo electrónico y el gobierno toma medidas más enérgicas contra esta estrategia? Todos estos escenarios pueden suceder y suceden. Si confía en uno de cualquier cosa, se está dejando en una posición expuesta, está construyendo efectivamente su casa sobre una base arenosa. Cuando venga la tormenta y crezcan las inundaciones, la casa se va a derrumbar. Identifique y elimine puntos únicos de falla en su negocio. De esa manera, si las leyes cambian, si las tarifas de publicidad aumentan, si de repente una estrategia específica deja de funcionar tan bien como antes, su negocio estará a salvo. Serás el que tenga el poder porque no dependes de nada. Jim Rohn tenía una excelente filosofía al respecto. Tienes que pensar en el invierno en el verano. Es demasiado fácil engañarse cuando el cielo es azul y las nubes son lanosas. Tienes que prepararte para el invierno porque está llegando, siempre lo hace. Mientras tanto, incluso si ninguno de estos escenarios se cumple, al menos habrá construido un negocio más resistente y valioso. Un escenario común que veo cuando se trata de la estrategia de medios es que muchas pequeñas empresas solo tienen una fuente de nuevos negocios. Abogo por tener al menos cinco fuentes diferentes de nuevos clientes potenciales y nuevos clientes. Además, recomiendo que la mayoría de estas cinco fuentes estén en medios pagados, es decir, le cuestan dinero promocionarse usted mismo. La razón por la que los medios pagados son tan importantes es doble. Primero, es extremadamente confiable. Si pago a un periódico para que publique mi anuncio, existe una probabilidad extremadamente alta de que el anuncio realmente se publique. Es mucho más difícil obtener una información tan confiable y consistente el flujo de clientes potenciales de métodos de marketing gratuitos o aparentemente gratuitos, como el boca a boca. En segundo lugar, el marketing de pago te obliga a centrarte en el retorno de la inversión ROI. Si un método de marketing pagado no funciona, lo cortas. No pierdes más tiempo ni dinero en ello. Mientras que cuando el método de marketing es nominalmente gratuito, como el boca a boca, tendemos a ser menos despiadados y, a menudo, terminamos perdiendo una gran cantidad de tiempo porque no tuvimos que pagar nada por adelantado. Sin embargo, existe un costo de oportunidad que, si se realiza un análisis cuidadoso, a menudo se traduce en una cantidad sorprendentemente grande de dinero real. El arte y la ciencia de ser capaz de convertir constantemente un dólar de publicidad paga en un dólar o más en ganancias a través del marketing de respuesta directa hará que su negocio sea resistente y puede ayudarlo a acelerar el crecimiento del negocio. Elemento de acción del capítulo 3. ¿Qué medios utilizará para llegar a su objetivo? ¿Mercado? Rellene el cuadrado número 3 de su plan de marketing de una página. Acto 2. La fase durante. Resumen de la sección de la fase durante. En la fase durante, se trata de clientes potenciales. Los clientes potenciales son personas que lo conocen y han indicado interés en lo que tiene para ofrecer al responder a su mensaje de marketing. En esta fase, capturará a estos clientes potenciales interesados en un sistema de base de datos, los nutrirá con información regular de creación de valor y los convertirá en clientes que pagan. El objetivo de esta fase es lograr que sus clientes potenciales les gusten y lo que tiene que ofrecer lo suficiente como para comprarle por primera vez. Una vez que le han comprado, se convierten en clientes y entran en la tercera y última fase de su proceso de marketing. Te invitamos a ver la continuación de este audiolibro en el siguiente video. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cada vez que subamos nuevos videos.